Barclays prevé un tipo de cambio de hasta 22 unidades Ciudad de México. El peso mexicano se depreció con fuerza ayer, lo que la llevó a ser la divisa más depreciada del mundo. Luego del resultado adverso al proyecto de Texcoco del nuevo Aeropuerto Internacional de México , a lo cual se sumó la fortaleza del dólar, y el retroceso en los precios del petróleo. El Banco de México informó que el dólar spot se roba en 20.06 unidades, en su mayor nivel desde el pasado 27 de junio, previo a las votaciones presidenciales. En el día, el peso retrocedió 63.05 centavos, equivalente a 3.25 por ciento. La variación de la moneda mexicana es la más grande desde 9 de noviembre del 2016, un día después del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En bancos, el dólar cerró a la venta en 20.35 unidades, cifra mayor a las 19.65 reportadas el viernes como cierre por Citibank Amex. La divisa mexicana se colocó ayer como la moneda con el peor desempeño en el mundo, de acuerdo con datos de Bloomberg, el segundo y el tercer lugar fueron para el real brasileño, y el RAN sudafricano con caídas de 1.90 y 0.92 por ciento. Negro panorama El tipo de cambio podría llegar hasta 22 pesos por dólar, niveles similares a los que se subieron con el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, luego de la consulta nacional por el nuevo aeropuerto internacional de México, estimó el economista en jefe para América Latina de Barclays, Marco Oviedo. Conforme veamos los avances de esta discusión, además de otros temas como la política implementar de Pemex y el paquete económico, el tipo de cambio sería hasta 21 o 22 pesos por dólar, dijo, el financiero y Notimex en entrevista con Notimex, comentó que el comportamiento de los mercados financieros, tanto el tipo de cambio, el mercado de valores, el riesgo país, tasas de interés, de este lunes, obedece a que los inversionistas estaban dando el beneficio de la duda al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador de mantener políticas amigables con el mercado. Aquí el tema del aeropuerto no es si se hace en Texcoco o en Santa Lucía, eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es la forma en la que él está, basando sus decisiones, que es a través de esta figura que no está pegada a la ley, toda vez que fue un proceso que nadie revisó de la parte gubernamental, completamente sesgado, comentó. Gracias por ver el video.